¿Qué es el proyecto de la educación social y cívica? El año pasado fue el centenario del genocidio armenio y durante el año habíamos trabajado en el contexto de la Primera Guerra Mundial con genocidios y al final de año trabajamos con Segunda Guerra Mundial y también tocamos en historia el tema del holocausto o el genocidio de los judíos. La propuesta entonces por la parte de historia era analizar, estudiar esos dos genocidios y compararlos. Y por la parte de educación social y cívica los chiquilines tenían que investigar un caso actual en cuya base estuviese la discriminación como disparador. Discriminación de cualquier tipo, discriminación racial, religiosa, económica, de género. Y una tercera parte del trabajo ellos tenían que hacer el hilo y la conexión entre la historia y su presente, ¿verdad? Y en la conclusión lograr una reflexión que uniera, digamos, la parte 1, que es más histórica, y la parte 2, que tenía que ver con educación social y cívica y que no dije, también tenían ellos que vincular con los derechos humanos. O sea, en esa situación actual que investigaban básicamente en fuentes de prensa o en hechos que en ellos le habían despertado la curiosidad, ellos tenían que vincularlo con los derechos humanos que es un contenido específico de la asignatura de social y cívica. En este caso pusimos de algún modo la tecnología en nuestro servicio, en el servicio de los alumnos, porque el trabajo era un tipo de trabajo clásico, un tipo de trabajo académico, de escritura, en el cual nosotros, bueno, nos propusimos, como ven ahí, como objetivos generales, promover en el alumno las estrategias de trabajo colaborativo, era un trabajo que ellos realizaban en equipo, y en particular la escritura colaborativa, de la cual se habló hoy más temprano, y también, bueno, vamos a ir viendo ahí cómo se dio el revixado, del cual recién Gustavo también hacía referencia. Abordar, bueno, las especificidades de los trabajos de corte académico, es un tercer año, ¿verdad? Están transitando hacia el bachillerato y, bueno, se pretende formarlos también en eso. Concientizar acerca del uso de fuentes apropiadas y suscitación, ¿no? Esto es clave porque queremos, dentro de las habilidades que pretendemos desarrollar en estos alumnos del siglo XXI, una de ellas es la gestión de información, de los grandes caudales de información que nos llegan y que les llegan, hacer uso crítico de esa información, poder clasificar lo que es una buena fuente de Internet y lo que es un desastre, ¿verdad? Eso no lo saben hacer nuestros alumnos generalmente, y, bueno, los ayudamos un poquito con eso, por lo menos empezar en ese camino de discriminar qué es bueno y qué es malo, qué me sirve para un trabajo académico y qué no me sirve, ¿no? Para eso también tuvimos, para ese objetivo específico, tuvimos la colaboración de la bibliotecóloga del colegio, de Laura, que fue clase por clase, eran ocho grupos, a, bueno, explicar lo de las normas APA y además también a explicar el uso crítico de las fuentes de Internet, que fue, estuvo muy bueno. Y, por último, entrenar al alumno en el uso de herramientas y aplicaciones web específicas, que fue lo que usamos para este proyecto en particular, Google Docs, que supongo que todos ustedes conocen, que es una herramienta bien simple, pero muy potente desde mi perspectiva para justamente desarrollar el punto uno, la escritura colaborativa, que ellos generalmente no conocen y que se sorprenden también con el potencial, bueno, la plataforma del colegio que es Schoology, y Turnitin, que es una aplicación que la tenemos en el colegio asociada a Schoology, que nos permite a nosotros los docentes identificar en el trabajo el porcentaje de originalidad, justamente porque también los concientizamos sobre la necesidad de que sea un trabajo original, obviamente que no haya fuentes que no estén citadas, digamos, lo que ellos llaman en el colegio copy-paste, queremos evitar el copy-paste. En el caso de estas tres herramientas, justamente creo que nos permiten hacer lo mismo que hacíamos antes quizás, pero nos permite atacar una serie de problemas que antes capaz que hasta lo habíamos dejado de hacer porque no teníamos cómo abordar ese problema del copiado o no teníamos cómo abordar el problema del trabajo en equipo. Dentro de los objetivos específicos, un poco ya los dije, bueno, los genocidios, la segregación, derechos humanos, ¿verdad? El punto 5, capaz que no lo mencioné, esto de la comparación, que les puede sonar capaz que es un poco chocante, comparó genocidios, ¿no? Es un capaz que, ¿no? Viene un poco del lado de la coordinación con IV History, que es la asignatura que tienen ellos en el IV y que justamente uno de sus ejercicios en el examen es Compare and Contrast, ¿no? Compara y contrasta y usan fuentes y hay que entrenarlos un poquito en esto de comparar que no es tan sencillo como parece para un adolescente, ¿no? Bueno, la consigna la tenían en Schoology. Voy a salir un poquito de la aplicación, de la presentación para mostrarles aquí. La plataforma la usamos específicamente para colgarle estos materiales que ustedes ven ahí. Usamos también, que me olvidé de mencionar, la aplicación YoA que se lanzó el año pasado, a fin de año, para la parte de holocausto judío. Y tenían también ahí que entregar el trabajo una vez finalizado. Después tenemos lo que es el trabajo en sí de los chicos que se realizaba con Google Docs, que ustedes saben que tiene un potencial bastante interesante. La idea es que yo, si yo fuera la usuaria, acá tendría una opción que es ver las últimas ediciones del documento. Y si yo la aprieto, aquí se me abre todos los días, digamos, cronológicamente ordenado, qué se hizo cada día y qué alumno lo hizo, y me lo pinta de colores. Entonces yo puedo ver todo el proceso de escritura colaborativa, puedo determinar la participación de cada alumno, cómo fue, con qué calidad, y veo también el proceso del remixado del cual hablaba. Cómo escriben ellos, cómo logran un producto original, porque de hecho la consigna apuntaba que se lograra un producto original, pero lo logran teniendo procesos que nosotros no hacíamos. Y es ese remixado, copian, pegan de diversas fuentes, lo reeditan y logran un producto original. Que capaz que a veces nosotros como que le quitamos validez por nuestra historia, por nuestra edad, pero en realidad es algo que se está viendo cada día más en los chicos, cómo producen texto. Bien simplificado, después teníamos el escaneo en Ternitín, que debe estar por aquí. Acá me daba el porcentaje de originalidad y acá mismo, en esta pestañita, el porcentaje de copiado, en este caso está bien. Bueno, ahí la tecnología está fallando. Pero en GradeMark yo lo que hacía era calificar, comentar, subrayar, todo lo que a mí me pareciera importante resaltar. O sea, la herramienta tecnológica en este caso me permite darle un feedback al estudiante que va a tener siempre ahí, porque la prueba va a estar siempre ahí. Y él va a tener acceso siempre a esa prueba. Ver en qué se equivocó, ver cuáles fueron las fallas del trabajo, si es que las hubo. Y es bastante interesante el uso de esta herramienta. Por último, contarles que el trabajo también se corrigió, digamos, la devolución a los alumnos fue usando Google Docs. Porque con los docentes hicimos una planilla, una rúbrica, donde fuimos llenando a la distancia muchas veces porque no nos podíamos juntar, con distintos colores, los distintos niveles, calificando con una nota tentativa que después se promedió. Y eso fue absolutamente hecho online. O sea, cada uno leía en su casa, obviamente, con sus tiempos, iba llenando la planillita. Una vez que estaba pronta, se le devolvía esa planilla al estudiante, además de las correcciones en la plataforma en Turnitin. Por lo tanto, creo que como conclusión, este proyecto tiene el potencial de permitirnos ver a nosotros cómo trabajan los alumnos. Fue apoyado también con instancias presenciales, que no lo dije, de observación directa. Pero bueno, creo que es la validez de este proyecto que permite el desarrollo de una escritura en equipo, bastante original, reflexiva, porque el ejercicio era planteado así, comparar y contrastar dos genocidios no era algo que ellos iban a encontrar en internet fácilmente, lo tenían que hacer, tenían que estudiar genocidios primero, vincularlos y lograr una producción escrita. Así que bueno, esto es todo, lo hice cortito. No me pueden decir que no lo hice cortito y creo que conté casi todo lo que había que contar.